Hola a todos, bienvenidos a otro jueves de tutoriales donde tú eliges el contenido que quieres ver. Ya sabéis que de jueves a domingo os dejo unas cajitas por historias para que me dejéis vuestra foto de maquillaje o vuestra foto de manicura que queráis que yo haga aquí el paso a paso. Y así es como funciona esto, os dejo por aquí mi Instagram para que me dejéis pues sorretillos. Como veis esta manicura es de hace unos jueves y bueno ya tiene para relleno, así que lo que voy a hacer va a ser quitarla con ayuda de estas fresas. Gracias por ver el video. Y ahora sí están listas para el relleno. Una vez hecho el relleno voy a pasar a pintarlas con esmalte negro. Os voy a dejar la foto que elegí por ahí arriba o por algún ladito, ¿vale? Para que podáis ir viendo el diseño. Y eso, de primera os voy a pintarlas todas negras. Damos a todas una segunda capa. Secamos la segunda capa en lámpara. Bueno y ahora sí las tenemos ya todas hechas. Y lo que voy a hacer va a ser dejaros la foto por ahí, la foto que he elegido. Es de bo.tino por si lo queréis seguir en Instagram. Y lo primero que voy a hacer va a ser hacer los dibujitos con el color blanco, con el streng white. No utilicéis un blanco que sea normalito porque si no, no se va a ver bien. Tiene que ser alguno que pimente bastante. Voy a poner un poco aquí. Algunas veces parece que me pagan de Manicura 24, que ojalá, pero no. Es que es la marca con la que yo trabajo y es la que me gusta. Y ya está. Como veis el diseño tiene como piedritas, pero yo no me las voy a poner porque la verdad es que no me gustan. No me gustan en este diseño, no veo que pinten nada. En el primero tiene una tela de araña, así que voy a empezar haciendo las líneas. Veis que este blanco pigmenta un montón. En el siguiente vamos a hacer como un fantasma. Lo siguiente es una calabaza. Lo siguiente es una calabaza. Lo siguiente es una calabaza. Ahora para dar color lo podéis hacer con geles jelly, pero yo no tengo, así que los voy a usar mezclándolo con top que tenga capa pegajosa. Tenéis que hacerlo de tal manera que no quede perfecto, que os salgáis un poco para que se aprecie también bien el tono. Lo siguiente es una calabaza. Lo siguiente es una calabaza. Así es como queda y exactamente igual voy a ir haciendo los demás diseños en la otra mano. En este no me he hecho nada porque en la foto no sé qué es lo que tiene aquí porque en la foto no se ve. Así que voy a hacer los de la otra mano. Os voy a dejar todo el proceso a cámara rápida porque ya pues explicaros, ya sabéis cómo va el tema. Os voy a dejar todo el tema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este sería el resultado. En general, esta mano me ha quedado peor porque me resulta mucho más difícil hacer dibujitos en esta mano. Pero bueno, creo que están bastante bien. Estas se han quedado súper guay. Y nada, dejadme en comentarios qué os parecen a vosotros, si os ha gustado. Si sabíais el truquito del jelly, te invito a que me sigas por Instagram y participes en los retos. Además, hoy jueves tenéis una cajita para que me dejéis maquillajes y la tendréis hasta el domingo. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!